Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Os presento a Carlos. Hola. No sé si se llama ahí o ahí. Estoy, sí, al otro lado. Os presento a Carlos Romero, que ya no me voy a presentar. Hola, soy Berta, soy de TeamLab, Laboratorio de Aprendizaje de Madrid, Barcelona y México. Y nada, de webinar en webinar me paso todo el día esta semana para ver qué tal van vuestros proyectos. Entonces, estamos poquitos ahora mismo todavía, pero podéis utilizar el chat, como ya sabéis, para saludarle a Carlos. Hola, Sara. Y también tenemos la columna de preguntas a la derecha. Y la encuesta es que no vamos a desear. Hola, Antonio, buenas tardes. O buenos días también por el otro lado del charco. En fin, os presento a Carlos. Hemos decidido, hemos puesto, ¿no? Es el sexto taller ya de esta semana. La semana que viene ya estará el último de medición de impacto. En el flujo de talleres que teníamos, Carlos representa la persona que mejor hemos pensado que podía hablar de experiencia de usuario, ¿no? De poner un poco de foco durante esta semana en esas personas con las que queremos trabajar, a las que queremos impactar, a las que tenemos como que obsesionarnos en aportar valor, ¿no? Hay muchas metodologías que ayudan a ese estudio y a esa investigación de esas personas, ¿no? Que se llaman usuarios, ¿no? Y, bueno, Carlos se ha animado con un taller de experiencia de usuario y de mapeo de experiencias, ¿no? Entonces, Carlos, ya lo sabes, o sea, 40 minutos, el escenario es todo tuyo, con tu presentación, con lo que tú quieras. Y yo me quedo aquí dinamizando un poco el chat y armando las preguntas y te presentas tú mismo, como me has dicho, y arrancamos. Sí, pues arrancamos ya, entonces. Arrancamos, estamos ya. Venga, pues os voy a compartir pantalla, así que creo que no me vais a ver, pero de vez en cuando iré volviendo a esta pantalla para ver qué cosas decís por el chat o para veros. Yo te las lanzaré. Muy bien. Vale. Creo que ahora ya sí que se me ve, ¿no? La pantalla. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como os decía Berta, lo que vamos a hablar un poquito es eso, del foco en el usuario, en las personas usuarias y de cómo podéis utilizar principalmente la herramienta esta de mapear experiencias o como seguramente conoceréis ya de Customer Journey o Journey Map o, bueno, las distintas maneras que hay de llamarla, ¿no? Bueno, como hay gente de todo el mundo, yo estoy en Zaragoza ahora mismo, en mi casa como mucho, supongo, y soy socio de Fractal, Fractal Strategy, que es una consultora especializada en experiencia de usuario y en diseño de servicios. Mi formación previa es la ingeniería en diseño y la experiencia de usuario y, a su vez, compatibilizo el trabajo de consultoría de diseño con la docencia en la Universidad de Zaragoza. He visto que ahí en el chat también había algún compañero de la Universidad de Zaragoza. Te saludo también, especialmente. Yo estoy en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y doy clases en el grado y en el máster de diseño. Bueno, ahí tenéis el enlace a la página web y a nuestra página web y a las redes sociales, tanto de Twitter como de Instagram. Bueno, vamos a hablar de experiencia de usuario y vamos a hablar también un poco sobre el diseño. Y, entonces, cuando hablamos de diseño, si pensamos en qué estábamos diseñando nosotros, pues hace muchos años ya, 15 o 16 años, pues estábamos en el mundo del diseño de los productos, del diseño gráfico, de la comunicación, de estar metidos en los talleres donde se producían los productos. Por eso tenemos ahí cómo hemos llegado del metal y la imprenta a trabajar en temas que son un poco más intangibles, ¿no? En los temas que relacionamos en día con el mundo del diseño de la experiencia de usuario y el diseño de servicios. Fuimos un poco cambiando nuestra actividad hacia este contexto, hacia este nuevo horizonte, bueno, un horizonte que lleva unos años del diseño, muy potenciado por todo el tema de las experiencias digitales y el diseño de los servicios. Y de manera particular, en los últimos años nos hemos volcado mucho en trabajar con administraciones públicas y con el sector salud. En dos ámbitos de los que pensábamos que el diseño podía hacer mucho y principalmente es donde estamos ahora mismo colocando la mayor parte de nuestros esfuerzos, donde tenemos la mayor parte de nuestros proyectos, ¿no? Aquí os he puesto nada, no voy a daros mucho la paliza con lo que hacemos nosotros, pero bueno, por mencionar los tres proyectos, pues hemos trabajado, bueno, y seguimos trabajando, aunque era con el parón del virus, pues no estamos pudiendo avanzar muy rápido, pues con el Hospital Miguel Servet, que seguro que la gente de Zaragoza lo conoce, hospital más grande de aquí de la zona, en todo lo que tiene que ver con la innovación y la experiencia del paciente oncológico. Hemos trabajado bastante también con la administración pública, por ejemplo, en este caso, con los servicios de empleo, con el INAEM, para hacer que las experiencias de autoinformación para aquellas personas que suelen tener más problemas para relacionarse con los medios digitales puedan tener acceso a la información de los servicios de empleo. A su vez, otra de las cosas que hacemos de manera bastante habitual es la formación, ya sea en el ámbito más académico, en la universidad, tanto mi socio como yo, pero también creando este tipo de eventos, como es el caso de Zaragoza-Covian, que hacemos en colaboración con otros organismos públicos de aquí de Aragón, como es el caso del Centro Aragón de Diseño, que un poco, pues, trabajamos en talleres para difundir un poco esta cultura de innovación de diseño centrado en el usuario. Y actualmente somos parte de un equipo que está trabajando desde dentro del Gobierno de Aragón para transformar todos los servicios que dan a los ciudadanos aragoneses y las herramientas digitales que utilizamos para relacionarnos con la administración. Es un equipo de trabajo en el que está constituido por varias empresas y estamos trabajando por una administración más centrada en las necesidades de la ciudadanía. Bueno, después de la introducción un poco de a qué me dedico y a qué se dedica Fractal, os voy a contar un poquito del plan de la sesión. Este es el menú que he preparado y, pero bueno, como os digo ahí, lo más importante es lo último que pone, lo que pone abajo a mitad de la diapositiva. O sea, generamos conversación cuando queráis, ¿vale? Es decir, si queréis que hablemos de un tema concreto, no tengo ningún problema en que me interrumpáis y viramos el tema, la conversación hacia donde vosotros queráis, ¿vale? No hace falta que os pedís al final para hacer ninguna pregunta. La idea sería un poco que habláramos sobre diseño, sobre diseño centrado en las personas, un poco qué significa eso, que veamos algunas herramientas de investigación que utilizamos en el ámbito del diseño, que nos concentraramos más en la herramienta propia del mapa de experiencia, que para eso es el nombre que lleva un poco la sesión, y que finalmente si nos da tiempo, pues podamos practicar o experimentar de manera breve lo que es hacer un mapa de experiencia, pues por ejemplo, para los desafíos que estáis ahora mismo trabajando los diferentes equipos. Claro, yo siempre digo que esto que estoy haciendo ahora con vosotros es daros un servicio, por lo tanto generar en vosotros una experiencia, no sé si llamarla de aprendizaje o de compartir, un espacio común, ¿vale? Y si quiero que mi experiencia se adecue a vuestras necesidades, pues tendré que daros pie a que me podáis comunicar, por eso lo de comunicar, lo de insistir en que generamos la conversación cuando queráis y hablamos de, y profundizamos en el aspecto que queráis. Bueno, en nuestros tiempos y ya desde hace bastantes años se habla mucho de experiencias, ¿no? Parece que todo son experiencias, en la publicidad, en la venta de paquetes turísticos, etc. Pero vamos a ver un poco qué es esto de una experiencia o cómo lo entendemos nosotros desde el punto de vista del diseño. Aquí he puesto una definición, así un poco más, entre comillas, formal, que dice que una experiencia es una evidencia, una respuesta emocional y la valoración de las personas respecto a un servicio, ¿vale? Resultado de la interacción, de la interacción que tenemos como personas usuarias con los distintos elementos del servicio. Es decir, un servicio está compuesto por personas, por proveedores de ese servicio y también está compuesto por productos, por informaciones con los que interactuamos en el consumo o en el uso de ese servicio. Luego podríamos decir que la experiencia es el resultado, ¿no? Es el resultado de estas interacciones que tenemos y que genera en nosotros, pues, una respuesta emocional, una serie de sensaciones. Pero a mí siempre que hablamos de experiencias me gusta hablar de la experiencia del teatro. Y no es un ejemplo que sea mío, sino que muchos autores redundan en él, por lo que califica bastante este concepto. Y cuando hablamos de experiencia teatral, siempre me gusta un poco trasladaros a un escenario de un sábado por la tarde en el que estéis en vuestra casa y del que os preguntáis, no sé, pues, ¿qué vais a hacer esa noche, no? Y pensáis que una buena idea puede ser ir al teatro y en ese momento decidís buscar en vuestros teléfonos móviles, en Google, pues, bueno, buscar la página web del teatro, leer sobre las obras y tomar una decisión, ¿no? Una decisión de compra, de decidir que queréis ir a ver cierta obra. Hacéis todo el proceso de compra online de las entradas. Os desplazáis hasta el teatro y una vez que llegáis allí, pues, bueno, alguien os recibe, verifica que esas entradas corresponden a la sesión que toca, os acomodáis en vuestra butaca y comienza la obra, ¿no? Disfrutáis de la obra teatral y cuando termine esta obra, pues, tal vez, a lo mejor, salís del teatro satisfechos, satisfechas y vais a tomar algo, ¿no? Vais a tomar algo con vuestros compañeros con los que habéis ido a ver el espectáculo y comentáis, comentáis cómo ha ido la obra, lo mucho, lo poco que os ha gustado, incluso a alguien de ese grupo que es muy aficionado a las redes sociales, pues, bueno, enseguida aprovecha para comunicar y contar en esa red social lo mucho que le ha gustado la obra. Toda esta historia que os he contado es lo que, desde el punto de vista de diseño, consideramos la experiencia. Entonces, como veis, esa experiencia no solamente ocurre dentro del teatro, sino que ocurre mucho antes, ¿no? Ocurre en el momento en el que tenemos una necesidad, una necesidad de un plan para el sábado por la tarde y vamos tomando una serie de decisiones que nos hacen llegar al teatro, ¿no? Y también hacemos que esta experiencia se prolongue más allá de lo que ocurre en el teatro al continuar comentando con nuestros amigos la obra o incluso comentar en una red social lo mucho que nos ha gustado. Pero para que esta experiencia tenga lugar, necesitamos una serie de procesos de soporte. Necesitamos, por supuesto, que alguien haya escrito una obra, que alguien interprete, que alguien tenga un teatro que esté en condiciones de lograrnos, de lograr una obra. Y también necesitamos, pues, que, como en este caso que os contaba yo de mi historia, una página web en la que podamos comprar las entradas, ¿vale? Luego, para que tenga lugar esa experiencia, hace falta un montón de procesos que son articulados por distintas organizaciones. La suma de estas dos cosas es lo que nosotros marcamos como un servicio, ¿vale? Luego, el concepto de servicio siempre va a estar muy relacionado con la experiencia, ¿no? Al final, lo decíamos antes, en la definición, las interacciones que tenemos con el servicio es lo que provoca en nosotros una experiencia, ya sea esta más o menos positiva. Pero, claro, un servicio, ¿qué es un servicio? Pues todo el mundo más o menos sabe lo que es un servicio, ¿no? Pero me gusta esta definición por lo sencillita que es, que te dice un servicio es algo que ayuda a alguien a hacer algo. Ya está. Y un poco desde esta perspectiva de que un servicio es algo que ayuda a alguien a hacer algo, casi cualquier cosa, cualquiera de vuestros proyectos que estéis al mismo trabajando, se pueden ver desde la perspectiva del servicio. Un proyecto, un producto, una iniciativa, todo ello puede ser un poco abordado o trabajado desde el que es algo que cumple o que su misión última es que genera un servicio a las personas. Esto un poquito, pues si a alguien le interesara profundizar en el concepto, es lo que llamaríamos la lógica dominante del servicio, ¿no? El ver un poco cualquier proyecto como un servicio, ¿no? Aquí os he puesto yo aquí una imagen de un taladro, queriendo lanzar un poco el mensaje de que esto, cuando compramos un taladro, lo que estamos comprando realmente son agujeros y una pared, ¿no? Estamos comprando un servicio, no estamos tanto comprando un producto, aunque a lo mejor hay algunas personas usuarias de este tipo de productos, que el poseer el producto en sí mismo ya descubre una necesidad, pues bueno, porque les encantan las máquinas y herramientas. Bueno, entonces un poco después de este marco, lo realmente interesante sería el cómo podemos conseguir tener un buen servicio, ¿no? Para que como consecuencia de tener un buen servicio, pues el resultado de su utilización, de las interacciones que tenemos con él, pues genere una buena experiencia en las personas usuarias. ¿Vale? Os he puesto el ejemplo del teatro, pero vamos, este ejemplo que os he puesto es completamente extrapolable a cualquier cosa, ¿no? Aquí con estos dibujitos representamos, pues de manera muy sencilla, una experiencia de una atención médica, ¿no? Pues desde que alguien, si lo veis aquí, no sé si se ve mi ratón, ¿verdad? ¿Hola? ¿Se ve mi ratón? Perdona, es que estaba con el audio. Perdona. Sí, sí. Vale. Genial, sí se ve mi ratón. Pues desde el momento en que nos sentimos mal, tomamos una serie de decisiones. A lo mejor hay gente que decide urgencias o hay gente que decide esperar al día siguiente y ir a su médico de atención primaria, ¿vale? Hacemos cola delante de un mostrador, nos atiende nuestro médico de cabecera, tal vez al día siguiente nos haga un análisis de sangre y al tiempo pues recibamos los resultados, ¿vale? Pues aquí veis otro ejemplo de una experiencia, como la experiencia teatral, que a su vez se soporta en una serie de procesos, ¿no? Pues necesitamos que haya una web para pedir cita previa, necesitamos un equipo médico, necesitamos tener una historia clínica por detrás para poder que exista este momento de atención, ¿no? Necesitamos un laboratorio que analice nuestras muestras y finalmente necesitamos una manera de gestionar los resultados para que nos lleguen, pues no sé, en este caso, por ejemplo, un dispositivo móvil. Luego cualquier servicio o experiencia se va configurando en base a momentos. Luego incidiremos un poco más en esto y esto es que os he marcado aquí en amarillo, ¿no? Pues será importante para diseñar una buena experiencia identificar cuáles son los momentos clave, ¿no? Cuáles son los momentos más relevantes en todo el servicio. Un buen servicio no nace de manera intuitiva. Un buen servicio se diseña, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es diseñar un buen servicio, tendremos que intentar sistematizar la manera de hacerlo. Os pongo este ejemplo que me gusta mucho, de lo que yo creo que es un muy buen servicio, que está muy bien diseñado, ¿vale? Es un proyecto que realizó hace unos años Phyllis Healthcare y consiste, como veis aquí en la imagen de la derecha, pues bueno, si vemos el espacio de resonancia, pues es un espacio, pues bueno, muy agradable, con unos colores, con una proyección, ves la imagen y hasta te imaginas que aquí dentro, pues va a haber un olor que nos va a gustar, va a ser interesante, incluso, no sé, una música agradable, ¿vale? Esto es muy interesante desde el punto de vista del espacio, pero lo que realmente me gusta de este proyecto es lo que os muestra la imagen de la izquierda. Lo que os muestra la imagen de la izquierda es un escáner de juguete en el que los niños están escaneando una serie de peluches y si os fijáis en la imagen de atrás, en esta pantalla, se ven los peluches escaneados y bueno, pues lo propio, ¿no? Se ven pues una serie de dibujitos que se encuentran en los peluches, ¿no? Entonces, lo interesante de este servicio es que, a través de esta experiencia previa, los niños entienden muy bien cuál es el proceso que van a vivir, de tal manera que consiguen, pues que se enfrenten a la prueba médica de una manera más calmada, más tranquilos, que conozcan lo que va a ocurrir, que reduzcamos un poco la incertidumbre que al final es lo que más nos preocupa de cara a una prueba médica y luego, cuando tiene lugar la experiencia en este espacio tan bien diseñado, pues las cosas vayan bien. Y que las cosas vayan bien tiene dos significados en este proyecto, aparte de muchos otros que son muy importantes. Por un lado, es muy importante que efectivamente la experiencia de los usuarios, de estos niños, sea lo más satisfactoria posible, pero cuando la experiencia para los usuarios es buena, eso también redunda en el sistema. ¿Por qué? ¿Qué conseguimos? Conseguimos que las pruebas, al ir más relajados los chavales, las chavalas, pues salgan bien a la primera y como consecuencia podamos ser más eficaces en la gestión de los tiempos y con ello, pues a fin último, impactar en los listas de espera. Bueno, entonces, si estamos diciendo que un buen diseño, como el caso de Philips, no se improvisa, sino que se diseña, pues tendremos que hablar de diseño. Y hablar de diseño, no, tranquilos, que no os voy a dar una gran chapa con esto del diseño, que podría pegarme ahora hablando de ello, que para eso soy diseñador, pero tiene un montón de aproximaciones, ¿no? Es una disciplina muy amplia, que va desde el diseño del producto al diseño de los espacios, las comunicaciones, de los servicios, los interfaces digitales, etcétera. Y lo que realmente queremos profundizar en la sesión es en el diseño centrado en las personas, ¿no? Un poco como marco de aproximación a los problemas, ¿no? Para así conseguir diseñar mejores servicios. Cuando hablamos de diseño centrado en las personas o de diseño centrado en el usuario, que incluso hay una ISOR de cabeza, si no me falla, es la 9.142, pero vamos, si ponéis en Google la ISO Human Center Design, os saldrá. Habla de una serie de principios que es un poco parecidos a los que yo os voy a mencionar aquí, ¿vale? Y el primer principio que siempre se destaca a la hora de diseño centrado en el usuario y como no quede ser de otra manera, es que las personas están en el centro del proceso de diseño, ¿no? Las personas son el eje central en torno al cual vamos a proyectar, en torno al cual vamos a diseñar lo que sea, desde un cartel a un servicio o a una aplicación móvil, da igual. Cualquier cosa, el centro del proceso de diseño va a ser la persona. ¿Y eso qué significa? Eso significa dos cosas. Por un lado, que tenemos que conocer muy bien cuáles son las necesidades de las personas usuarias de nuestros proyectos, servicios, productos, pero también significa que las tenemos que hacer partícipes del proceso de diseño. No es suficiente con que, por ejemplo, entrevistemos a usuarios para conocer sus necesidades, sino que también debemos involucrarlos en el proyecto, debemos involucrarlos en la generación de ideas, debemos involucrarlos a la hora de probar estas ideas con ellos, debemos tener presentes a las personas a lo largo de todo el proceso de diseño. La co-creación, que es algo que, evidentemente, estáis trabajando mucho en los proyectos que tenéis ahora mismo con desafíos, pero es básico, ¿no? Es básico que cuando queremos abordar problemas complejos, como antes hablábamos, por ejemplo, el rediseñar un servicio de salud, en el caso nuestro, este que os comentaba, pues de paciente oncológico, está claro que no podemos abordar este proyecto sin involucrar, además de las personas usuarias, a los propios médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, psico-oncólogas, trabajadores sociales, ¿vale? A las distintas personas que están en torno al servicio para que juntos podamos aplicar soluciones. De alguna manera, el diseño muchas veces lo que es, es un lenguaje común, ¿no? Es crear un espacio para que distintas personas, distintos backgrounds con distintos conocimientos, pues trabajen juntos, ¿no? Cuando hablamos de experiencia de usuario, cuando hablamos de diseño de centras personas, es muy importante que veamos cualquier situación o problemática dentro de un contexto, dentro de una narrativa, dentro de una historia. O sea, no podemos ver un problema que no se vice, de una aplicación de manera aislada, ¿no? Sino que todos los problemas están dentro de un marco de una narrativa, de una historia, de una secuencia de sucesos, que es con lo que más vamos a profundizar luego en la herramienta de mapa de experiencias y que tampoco me extenderé. El cuarto de los principios o de los preceptos sería el mantener una evaluación constante a lo largo del proyecto, ¿vale? Muchas veces nos enamoramos de las ideas, puede ser que dentro de nuestras cabezas sean maravillosas, pero tenemos que intentar en la medida de lo posible tangibilizarlas, tangibilizarlas de manera rápida, sencilla, barata, económica. Tangibilizar una idea es tan sencillo como hacer un dibujo o coger unos cartones y construir algo que se parezca a esa idea, es decir, construir cualquier tipo de elemento que nos permita visualizar y comunicarnos con otras personas para poder testar y evaluar las ideas, ¿no? Y, finalmente, mantener un enfoque holístico, ¿no? No sé, es muy tradicional en las empresas, sobre todo hace años, pues que los departamentos trabajaban de manera muy estanca, ¿no? Digamos que ventas se ocupaba de lo suyo, el departamento comercial de vender, el departamento técnico de solver sus problemas y el departamento de diseño, pues muchas veces venía a pinchar un poco con el lápiz a ver si podíamos generar innovaciones. Bueno, esto entendemos ya en el 2020 que es un enfoque completamente desfasado y que tenemos que tener enfoques holísticos, ¿no? Enfoques en los que realmente tengamos una visión de conjunto en la que todo el mundo sume en torno a un proyecto, ¿no? No me quiero meter mucho en esto, pero, bueno, simplemente porque entendáis lo que es un proceso de diseño o que seguramente es muy parecido a lo que estáis siguiendo ahora mismo con desafíos, cualquier proceso de diseño, este es un dibujito a partir del doble diamante del Design Council, una institución inglesa que trabaja y estudia el diseño, que publicó hace bastantes años, y en el cual intenta representar cuál es un proceso de diseño, digamos, que abarca cualquier tipo de situación o de producto o de necesidad de ser resuelta a través del diseño. Entonces, si lo veremos de manera secuencial, partimos de un reto, como puede ser el reto de vuestros desafíos, pasamos para la investigación. Aquí, como veis, este diamante es abierto porque quiere decir que es una fase de divergencia, una fase en la que vamos a explorar y vamos a conocer el mundo, vamos a conocer el contexto del proyecto, vamos a conocer el contexto de los usuarios que están involucrados en este proyecto. Una fase de definición en la que, una vez que conocemos, que hemos investigado, somos capaces de generar un punto de vista común, de definir unos objetivos, de tener claro cuál es el problema que tenemos que resolver y, posteriormente, se vuelve a abrir otro diamante con un proceso otra vez de divergencia en el que vamos a ser creativos, en el que vamos a generar soluciones y, como antes hablábamos de las fases de prototipado y evaluación, se vuelve a convertir un proceso convergente en el que vamos a estar constantemente evaluando soluciones. Como veis, aquí hay unas flechas que van y vienen para, de alguna manera, mostrar la idea de que esto es un proceso iterativo. Yo ahora estoy mentorizando uno de los grupos de desafíos comunes y me estaba enseñando un proyecto que lo tiene en fase de prototipo, que está muy bien, que está muy avanzado, ¿vale? Pero está claro, yo le sugería que está en un momento perfecto para evaluarlo, para prototiparlo y para volver a hacer ciclos de mejora constante. Bueno, pues, entonces, si estamos hablando de un proceso típico de diseño y decimos que la primera etapa sería la etapa de investigación, me gustaría ver con vosotros de manera muy rápida y muy sencilla algunas herramientas que solemos utilizar los diseñadores para la investigación, ¿no? Para que una vez que tengamos datos podamos plantearnos la experiencia. Para eso me gustaría poneros un vídeo que igual alguien ha visto, a ver si no me falla todo. Es un vídeo. A nivel técnico. ¿Perdón? Que a nivel técnico todo bien, ¿no? Vale. Pues es un vídeo muy cortito de la película del doctor, ¿vale? En el que se reúne con sus estudiantes de medicina que van a empezar a trabajar en un hospital, ¿no? Igual alguien lo ha visto. No, no. Vamos a ver. y poner en tus hospital gowns rápido que pueden. No, 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 es un joc, no, no. No, 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 no. Caroline. Roger. Monique. Scoo. Sarah. JJ. Michael. Anything at a pace? Escoja. Doctor's, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own. Sarah. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something I wouldn't mean a thing. It sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. Oh, no. So, good luck. I'll see you later. I'll wait. XANA. I'll see you later. ¿Estás? Es que estoy un momentito que tengo algún problemita técnico pues vuelvo a compartir pantalla y volvemos Bueno, como veis estos Ya has quedado congelado Carlos Vale, pero ¿estáis viendo mi pantalla ahora? Es que también me he quedado congelada Pero veis mi pantalla, ¿no? Que es lo importante Es que no veo nada ahora mismo, o sea que soy yo Es cosa mía, ¿eh? La gente por el chat que dice, ¿lo ven? Es que no veo nada, yo Ah, no ves nada Yo no, yo no Voy a ver yo el chat, a ver qué dice la gente Espera Que sí, que se ve bien Vale, ok Seguimos con las diapositivas Bueno, a mí este vídeo me parece una muy buena introducción para entender el contexto de trabajo del mundo de la experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué mejor introducción a afrontar cualquier proyecto que empezar a vivirlo en tus propias carnes, ¿no? De hecho, es una técnica que a nosotros nos gusta utilizar en los servicios que podemos, ¿no? Pues en la medida de lo posible vivir en primera persona lo que viven los clientes lo que viven los pacientes lo que viven los ciudadanos, ¿no? Entonces, si queremos afrontar cualquier proyecto como os digo en esta diapositiva necesitamos conocer a las personas y necesitamos empatizar con su realidad que un poco es lo que pretendía en esta película demostrar el doctor Y para ello vamos a tener distintas técnicas ya os digo que una de ellas puede ser el vivir las experiencias en primera persona y empezar a dibujar o a mapear quiénes son los actores que entornan un proyecto, ¿no? Siempre nosotros solemos comenzar los proyectos con esta técnica poniendo en el centro del dibujito quién es el usuario principal, ¿vale? Pues en este caso, pues el paciente que tenga tal patología y alrededor de él pues quiénes son los distintos actores que aparecen, ¿no? Pues desde la familia, médico de atención primaria los médicos especialistas de alguna manera para que podamos visualizar y representar toda la complejidad de actores que puede haber en torno a un servicio y esto nos va a servir para que cuando proyectemos actuaciones posteriores de investigación decidamos donde tenemos que poner los esfuerzos es decir, los actores los usuarios que estén más cerca del centro sean usuarios más relevantes que los que tengamos mapeados en la periferia La observación uno de los padres, Casper uno de los padres de la antropología y de la etnografía decía que no podemos conocer ninguna cultura si no la vivimos desde dentro que es un poquito lo que estábamos hablando antes a nosotros nos gusta mucho pensar también los proyectos a través de jornadas de observación, ¿vale? Luego lo veremos como es obvio que evidentemente tenemos que entrevistar a las personas que tenemos que hablar con ellas pero muchas veces el observar los comportamientos el observar las dinámicas de cómo utilizan algo o el observar las cosas que ocurren en una sala de espera nos pueden dar mucha información que puede ser muy valiosa para el proyecto Las entrevistas El mundo de la entrevista yo creo que realmente suele ser la técnica que más o mejores resultados nos ha reportado siempre, ¿no? Tenemos entrevistas digamos muy dirigidas como las estructuradas muy exploratorias y abiertas como las no estructuradas o las que realmente más frutos le da que es la entrevista semiestructurada en la que tienes una serie de temas por los que quieres pasar por los que quieres guiar la conversación pero siempre de una manera fluida, empática una manera en la que realmente generes la confianza con la persona que estás hablando para que realmente se abra y te cuentes sus recuerdos sus emociones que suelen ser las cosas que realmente aportan valor a un proyecto Otro paquete de técnicas serían estas que tienen que ver pues con el seguimiento de usuarios de personas el Sadowin el Mystery Shopper bueno, un poco el acompañar en sus tareas del día a día a alguien para realmente entender en profundidad cuál es su realidad ¿no? Porque muchas veces a través de una entrevista pues o no somos del todo sinceros no de manera intencionada sino porque muchas veces bueno, la propia conversación va por donde va pero muchas veces cuando realmente vemos cómo la gente transcurre un día podemos sacar mucha información de cómo es su vida Los grupos de enfoque que seguramente todo el mundo conoce a nosotros nos gustan los grupos de enfoque cuando hablamos de temas que digamos no son muy delicados como puedan ser la salud o puedan ser los hábitos de consumo ¿vale? Pero cuando son temas un poco más menos intimidan menos a las personas pues un grupo de enfoque nos puede permitir obtener muchos datos de manera rápida y concentrada en el tiempo siempre y cuando sepamos manejar bien un poco los líderes de discurso que llamo yo ¿no? Los que intentan a veces monopolizar la conversación aunque sea sin querer Cuando realmente hemos investigado con usuarios utilizando cualquiera de estas técnicas o muchas otras que hay está bien representar la información ¿no? Muchas veces generamos largos informes pero el tener la información de manera visual nos ayuda a trabajar de manera más sencilla con ella ¿no? Para esto seguro que conocéis mapas de empatía o las técnicas persona pero bueno no deja de ser una representación de ese conjunto de usuarios con los que hemos estado investigando en la que en distintos apartados pues describimos qué ve el usuario sobre el tema cómo habla del tema qué escucha a su alrededor qué piensa o de alguna manera el representar de manera visual cuál es el comportamiento el patrón mental de las personas para las que estamos trabajando Bueno vamos a centrarnos ahí para ir terminando con la parte de herramienta de mapeo de experiencia en la que un poco aterricemos todas estas investigaciones que hemos hecho previamente Yo aquí lo he llamado mapeo de experiencias porque bueno me ha pasado algunas veces en nuestros talleres que la gente entre comillas se ha quejado de que a veces utilizamos muchas palabras en inglés y yo la verdad que les doy razón la razón pudiendo utilizarlo en castellano por qué no usarlo pero vamos también os pongo estas otras acepciones porque si queréis buscar bibliografía o más información en internet pues muchas veces lo veréis así lo veréis como journey map como customer journey como user journey bueno para que tengáis un poco realmente la forma en la que se suele nombrar en bibliografía bueno y qué es esto de un mapa de experiencia aquí os digo que es la representación que describe el trayecto de un usuario y su área a través de los diferentes puntos de contacto del servicio vale es decir cuenta la historia que vive un usuario a través de las distintas interacciones que tiene en el servicio con sus puntos de contacto cuando hablamos de puntos de contacto pueden ser desde el espacio en el que sucede el servicio la persona que te atiende no sé la web en la que busques información cualquier elemento con el que como usuarios tengamos una interacción vale como la que os veíamos antes en el ejemplito este de la atención pues en el caso de una visita al médico por lo tanto es una herramienta de visualización la experiencia del usuario principal vale vamos a ahora que ya conocemos bien a ese usuario porque lo hemos investigado con alguna de las técnicas que antes os he mencionado ya tenemos una foto digamos de cómo es ese cliente para el que estamos trabajando vamos a visualizar cómo vive la experiencia vale vamos a visualizar la historia a lo largo de una serie de etapas de esta persona usuaria y como os decía antes esto lo hacemos principalmente porque queremos encontrar cuáles son los momentos claves de un servicio vale un servicio está compuesto por infinidad de momentos por infinidad de etapas pero no podemos pretender que todo esté siempre perfectamente orquestado y por eso lo más importante es encontrar cuáles son esos momentos de la verdad esos puntos críticos que la gente realmente valoramos para realmente actuar ahí y generar cambios por lo tanto la herramienta de mapa de experiencia la podemos utilizar de dos maneras la podemos utilizar como una herramienta de análisis es decir ver cómo está la situación actual ver cómo es el servicio que se está rediseñando o la aplicación que estamos rediseñando o el producto que estamos rediseñando o también lo podemos utilizar como una herramienta proyectiva es decir para describir cómo va a ser la futura experiencia o cómo queremos que sea la futura experiencia del usuario bueno ahora vamos a ver un pequeño paso a paso de cómo podemos construir un mapa de experiencia sencillo hay muchos modelos si ponemos en google customer journey nos van a salir un montón de de fichas diferentes esto hay un modelo digamos sencillo de iniciación vale podemos hacer un journey un mapa de experiencia imaginario haciendo asunciones pero lo realmente interesante es que cuando creemos un customer journey lo hagamos en base a una investigación en base a datos utilizando alguna de las técnicas que os he mencionado en el apartado anterior vale os voy a poner un ejemplo es este ejemplo que hay en mi ciudad Bici Zaragoza es un servicio de bicicletas compartidas que pone a disposición el ayuntamiento vale seguramente en algunas de las ciudades en las que viváis también haya algo parecido de manera muy rápida aquí con unos dibujitos os he puesto la secuencia de utilización lo primero que haces es conocer el servicio te registras en una plataforma pagas por el servicio te dan una tarjeta del servicio a través de una aplicación encuentras donde están las bicicletas vas a la estación donde están las bicicletas coges una bicicleta realizas tu trayecto devuelves la bicicleta y continúas tu vida por ejemplo continúas con un viaje en el tranvía bueno entonces partiendo de este ejemplo os voy a hacer un caso de explicación de un mapa de experiencia paso uno el paso uno va a ser elegir quien es la persona usuaria quien es el usuario principal del servicio el segundo paso será elegir el nivel el nivel de zoom con el que vamos a hacer el mapa es decir nosotros podemos hacer un mapa de experiencia de como es el servicio de oncología desde el diagnóstico hasta el final del tratamiento o podemos poner hacer un zoom más pequeño y hacer un mapa de experiencia de que ocurre en la consulta de diagnóstico la consulta en la que te van a comunicar por primera vez cual es el estado de enfermedad entonces la segunda decisión que tenéis que tomar es el foco que le queréis dar al mapa de experiencia siguiente paso cuáles son los momentos de la experiencia aquí os he puesto arriba en la primera fila tres grandes momentos que es todo lo que tiene que ver con el antes el durante y el después es decir el antes es todo lo que ocurre antes de que empieces a usar el servicio el durante lo que ocurre mientras usas el servicio y el después lo que ocurre una vez que terminas de usar el servicio y con el ejemplo de la bicicleta el bici Zaragoza perdón sería paso uno conozco el servicio paso dos me informo sobre el servicio paso tres ya estoy dentro del servicio pues aclarizo el alta el pago recojo la tarjeta de servicio busco una estación donde pueda encontrar una bicicleta hago mi primer viaje en bicicleta a lo mejor comparto en redes sociales cómo ha sido esa experiencia y finalmente cuando pasan los meses hago la renovación anual del servicio entonces en este primer momento vamos a ubicar aquí los momentos principales que vive el usuario para el cual estamos creando el mapa de experiencia siguiente punto Carlos pregunta Sara empieza el proceso cuando conoces la experiencia o cuando tienes la necesidad cuando tienes la necesidad vale todo eso de conocer la necesidad es lo que damos aquí del antes esos momentos anteriores a que utilices el servicio porque cuando si tú conoces cómo son las necesidades de las personas ya puedes acercarte a ellas de la manera más adecuada ahora por ejemplo en este siguiente apartado que son los puntos de contacto esos elementos con los cuales nos relacionamos en una experiencia podríamos decidir en ese primer momento cuál es la mejor manera de llegar a ellos por ejemplo aquí de manera vertical dice conocer el servicio cómo lo conoce una red social con un anuncio físico dónde se informa en la web dónde recoge la tarjeta en una oficina física dónde busca las estaciones en una aplicación dónde hace la renovación anual en la página web sí sí lo que comenta lo que comenta Sara es que en realidad el mapeo no empieza en el momento que tiene la necesidad del usuario empieza en el momento que conoce el servicio sí es verdad en este ejemplo que os he puesto bueno como os fijáis es un ejemplo con muy pocas columnas es muy sencillo nosotros tenemos mapas de experiencia de servicios públicos que son como una pared de largos entonces claro eso es un poco lo que hablábamos antes del zoom el zoom con el que hagas el mapa de experiencia si tú quieres tomar un zoom amplio pues ese zoom evidentemente como decía la compañera puede atacar desde la necesidad desde el primer el primer sentimiento de esa necesidad vale contestado Sara sí a ver qué nos dice sí es un poco lo que se ponía con el ejemplo de salud yo tengo me duele algo tengo una necesidad y qué hago veo urgencias espero para vía vía médico de cabecera busco información en internet eso que solemos hacer muchos ¿no? vale o bajo a la herboristería y le pido algo para el dolor de barriga vale ahí tienes una necesidad y luego la vas a enfocar de diferentes maneras entonces nosotros como proveedores de servicio tenemos que de alguna manera adelantarnos ¿no? la siguiente fila que os propongo son bueno las emociones ¿no? cómo se sienten las personas en cada una de estas etapas ¿no? bueno pues a lo mejor cuando yo conozco el servicio me siento sorprendido cuando estoy buscando información estoy un poco ansioso y contento estoy feliz quiero saber más ¿vale? pero cuando llega el momento del pago pues a lo mejor tengo una decepción cuando tengo que desplazarme físicamente a por la tarjeta me enfado porque no me apetece ir a ningún lado quiero hacerlo todo online por ejemplo pero cuando realmente hago mi primer viaje en bicicleta pues me siento satisfecho ¿no? cuando lo comparto en las redes sociales me siento contento de eso de hecho por eso lo comparto porque digo que chulo este servicio que ha puesto en marcha el ayuntamiento ¿no? y cuando llega la renovación anual pues me resulta que ha subido el precio y me siento decepcionado ¿no? ¿vale? bueno y finalmente la última fila la he llamado notas puedo ponerle un nombre como muy abierto y en esta última fila podríamos ubicar por ejemplo problemas ideas que nos van surgiendo podríamos también ubicar una imagen o un dibujo representativo de cada una de las etapas porque al final lo importante es lo que os pongo aquí abajo ¿no? estas bombillitas ¿no? que son las que están alertando de que este momento el momento del alta y el pago el momento de recoger la tarjeta o el momento de la renovación son esos momentos de la verdad esos momentos críticos en los que existe algún problema que se ve claramente porque las emociones pues aquí está diciendo que la persona está decepcionada que está enfadada o que vuelve a estar decepcionada ¿vale? y entonces tendremos que de alguna manera buscar soluciones para afrontar ese momento de la experiencia ¿vale? esto es un poco lo que os decía antes de la lógica dominante del servicio el ver no ver el servicio como una bicicleta y una tarjeta y una aplicación móvil sino verlo dentro de toda una narrativa dentro de toda la historia que vive el usuario para realmente identificar cuáles pueden ser su fluctuación de emociones y dónde podemos encontrar momentos en los que podamos actuar yo aquí os he puesto este ejemplito que he hecho con una tabla simplemente en el powerpoint ¿vale? generalmente cuando trabajamos con esto en primeras etapas muchas veces lo hacemos utilizando post-its a día de hoy con aplicaciones online porque estamos cada uno en su casa ¿vale? pero uno de los post-its que nos permite como trabajar muy rápido y mover y quitar etapas corregir ampliar alguna etapa ¿vale? trabajar de una manera digamos muy iterativa y rápida si ponéis customer journey en Google van a salir muchos ejemplos como este de este simplemente mencionar que aquí las sensaciones las han descrito con esta gráfica que es sub y baja de tal manera que es muy visual el ver que en este punto y en este punto están los momentos digamos de bajona de la experiencia ¿no? aquí está claro que hay algún problema que deberíamos de poner el foco para intentar solventarlo otras veces en los mapas de experiencia se utiliza que estas filas sean diferentes diferentes actores para contar cómo es la experiencia de cada uno de los actores y en qué momento intervienen ¿veis? en este caso pues han puesto una serie de imágenes para reflejar mejor cómo es la experiencia lo que os quiero decir es que es una herramienta que podemos adaptar a las necesidades de cada proyecto una vez que entendemos la filosofía de cómo funcionan os he dejado aquí también unos enlaces al MAPLI al Miro ¿vale? que son programitas online que tienen versiones libres y versiones pues ya con una serie de funcionalidades que son de pago ¿vale? pero que podéis utilizar para crear estos mapas de experiencia de Customer Journey de manera remota y colaborando con vuestro equipo de trabajo ya sea para este proyecto de desafíos o para cualquier otro proyecto que tengáis bueno nos queda poquito tiempo podemos experimentar el mapeo yo os iba a proponer si queríais utilizar esta plantilla sencillita y mapear y mapear ya veis en muy pocas casillas las desacciones que estáis trabajando si queréis y luego sé que lo quiere compartir o si queréis que conversemos sobre algo pues encantado también como queráis si queréis practicar un poco y luego mostrarnos vuestro mapa de experiencia o si queréis preguntar cualquier cosa pues nos quedamos aquí para ver preguntas Sara ya ha lanzado una en medio de la sesión o sea que ya tenemos una alguien más tiene preguntas si no efectivamente podríamos hacer lo que propone Carlos que es que suba alguien y utilicemos la herramienta que nos ha dejado para bueno para ver cómo puede ser ¿no? su el mapa de experiencia de los proyectos en los que estáis muchas veces cuando planteáis un proyecto parece tonto pero nos dejamos un poco esta parte que tiene que ver con el antes ¿no? con qué va a hacer que la gente empiece a utilizar mi servicio y también muchas veces no atendemos al después ¿qué podemos hacer para que la gente continúe utilizando nuestra aplicación móvil nuestro servicio nuestro producto incluso para que lo recomiende a otros usuarios entonces muchas veces sobre estos momentos de la experiencia puede ser bastante bastante clave sí y yo creo que la pregunta de Sara también es muy es súper valiosa porque porque para los proyectos en los que estamos ahora ¿me oís? ¿Carlos? sí, sí yo te digo te digo he dejado de compartir la pantalla para veros un poco las caras pero yo creo que me he quedado yo bloqueada pero bueno pues a ver si puedo no soy capaz de subir no estoy bloqueada yo bueno yo he comentado preguntas no veo preguntas voy y vuelvo un minuto ¿vale? espera voy a salir porque si no tengo que actualizar y no obstante si queréis hacer las preguntas por el chat pues voy a intentar irlo leyendo porque en la pestaña de preguntas no aparecen preguntas pero si queréis comentar cualquier cosa por el chat os leo bueno ¿un proyecto ya en marcha para ser replicable alguna idea? bueno realmente los mapas de experiencia es un planteamiento una herramienta que podemos aplicar casi a todo ¿no? nosotros yo creo que es de las cosas que más que más utilizamos ¿no? no sé ahora por ejemplo acabamos de rediseñar las becas Erasmus ¿no? pues tenemos mapeada cuál es todo el proceso que un estudiante sigue desde que quiere irse a Erasmus a todo el proceso que utiliza en una beca o lo hemos utilizado también para un hospital de aquí de nuestra ciudad para el San Juan de Dios para ver cómo es la experiencia de una persona que que se rompe la cadera y está ingresada durante bastante tiempo ¿no? o sea realmente la experiencia lo podéis utilizar para casi cualquier proyecto ¿no? incluso para planificar vuestras vacaciones ¿no? sirve como una herramienta de análisis y como una herramienta de diseño si para esta es la situación actual nosotros generalmente lo que hacemos es primero visualizar cuál es la situación actual estos son los problemas y después creamos otro mapa de experiencia para decir vale este es el servicio que queremos que de esta manera queremos que sea ahora esta queremos que sea la nueva experiencia yo creo que es muy útil a ver hay preguntas sí muy interesante ¿el resto de herramientas las utilizáis para alimentar el mapa de experiencias? claro el resto de herramientas la observación las entrevistas el vivir la experiencia de una persona todo eso te permite conocer ¿no? conocer el servicio conocer los distintos puntos de vista y luego todas las informaciones que vas reflejando en este mapa de experiencia o bueno o reflejándola recogiéndola en otras herramientas ¿no? pero vamos sí ese tipo de investigación más casi antropológica te ayuda mucho a tener datos para reflejarlos en un mapa de experiencia ¿tenemos alguna pregunta más? ¿todos habéis hecho habíais visto estas herramientas antes? a ver si me contestáis ¿tenéis estas herramientas hechas para vuestros proyectos? yo he visto que los proyectos se han sugerido algunas cosas que además hemos estado hablando aquí se han sugerido mapas de actores se han sugerido propuesta de valor se han sugerido creo que también métodos persona business model canvas que bueno son herramientas que va muy en la línea ¿no? la línea de poner el foco en el usuario poner el foco en la persona en su área en visualizar en poder compartir y trabajar en grupos bueno pues herramientas que a día de hoy pues no son de mucha utilidad ¿no? y que además son muy baratas de usar Juan Carlos pregunta el planteamiento del análisis cuando el proyecto no existe aún ¿cómo hacéis para emular la experiencia para evaluar a priori? claro si es un proyecto que no existe de ninguna manera no podríamos crear un mapa de experiencia de análisis tendría que ser un mapa proyectivo ¿no? decir vale yo proyecto que este servicio va a ser así ¿no? y entonces lo voy describiendo entonces sería una herramienta proyectiva que nos serviría para que sea la guía para poner en marcha ese proyecto ¿no? pero claro si no existe no podemos analizarlo a priori otra cosa es que una vez que ya tienes descrita en ese mapa de experiencia cómo va a ser cómo va a ser el proyecto y empiezas a generar prototipos pues desde un prototipo de cómo va a ser no sé la información que damos en una página web o cómo va a ser la atención que vamos a hacer en un mostrado y empezar a evaluar esos puntos de contacto de la experiencia ¿no? e irla modulando Sí, muchas veces el propio mapa te sirve para bueno, para diseñar y alinearte con el equipo ¿no? como no esto va aquí o va aquí esto va aquí o tal entonces esto ¿cómo era? entonces esto que estamos diseñando que estamos enredándonos en realidad ¿dónde sirve? o sea ¿a primera pantalla dónde se ubica dentro de todo el cuando no tienes nada diseñado que te sirve principalmente para ser consciente de lo que te estás dejando para tener controlado el ecosistema completo de la experiencia y decir anda pues no habíamos caído en que en el momento del login hay que enviarle un email y no tenemos adaptado el texto que le vamos a decir en ese email por decir algo ¿no? o onda estamos vendiendo online pero no estamos teniendo en cuenta cómo va a ser el proceso de devolución ¿no? para que tengáis bien mapeado el conjunto de la experiencia Sí y a nivel de o sea si sirve para evaluar Juan Carlos yo creo que es casi es evaluación interna ¿no? evaluación de equipo o sea como es de validación de consenso o sea dentro del dentro del equipo Javier espero que te sirva Javier Espino aprende ¿lo soléis utilizar para evaluar y mejorar servicios en marcha? Claro principalmente principalmente es para eso ¿no? partes de un servicio pues como os decía antes ahora mismo trabajamos bastante con el sector público ¿no? y estamos trabajando desde becas de universidad pasando por cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el trabajo o cómo son las subvenciones de agricultura entonces el trabajo cualitativo de entrevistas observación lo utilizas para recabar los datos al principio cuando te cuentan un servicio por primera vez lo que suele pasar a cualquier persona es que en plan me peta la cabeza cuántas cosas ¿no? pero en cuanto empiezas a mapearlo en un mapa de experiencia llámalo customer journey llámalo service group link bueno de distintos modelos que luego hay empiezas a visualizarlo todo empiezas a atar los cabos ¿no? y a veces digo esto es como como en las películas de policías ¿no? ese panel que tienen en el que van atando cabos ¿no? con las fotos de la huella de la asesina no sé qué ¿no? pues un poco de esa misma forma vamos volcando los datos y vamos ordenándonos en nuestra cabeza cómo es el servicio de hecho muchas veces pasa que cuando tú le enseñas al cliente o a la organización el servicio mapeado ellos mismos dicen anda ¿no? como que de repente son más conscientes de cómo es su servicio a ojos también del cliente de la calle ¿no? no a ojos solamente de organización de procesos de cómo son los flujos de procesos ¿no? sino a ojos de cómo lo vive la persona que está fuera en la calle ¿no? y luego también también te sirve que no lo has enseñado pero también existen ¿no? algunos mapas de experiencias que de repente tiene la cara B tiene el banque triste del equipo y de repente es como vale y aquí ¿quién entra? ¿no? entonces hablando del equipo A o de estas películas de policiacas es como dónde está cada ¿no? cada superhéroe y cómo pasamos el balón entre nosotros como equipo y de repente eso también ordena Pues vuelvo a compartir pantalla porque le he pasado algo muy rápido pero por ejemplo en este ejemplito cada una de estas filas es un actor entonces tenemos aquí qué es lo que hace el radiólogo qué es lo que hace enfermería qué es lo que hace la familia de la manera que podemos ir mapeando como bien os decía Berta en qué momento interviene cada actor y cuál es su rol ¿no? esto en servicios de salud en los que hay muchos profesionales implicados suele estar muy bien ¿no? incluso los propios profesionales se dan cuenta en qué momento se están trabajando en lo mismo ¿no? y cómo tiene que coordinarse Meli pregunta que es promotora del proyecto de lavaderos ¿lo utilizas también para analizar avances del proyecto en tiempos o para eso utilizas otra herramienta? Para avanzar para los avances en tiempos habría que utilizar otro tipo de herramientas ¿no? o sea esto ya se llama gestión de proyectos lo que sí que lo puedes utilizar es para por ejemplo tú tienes el proyecto lo reflejas en un mapa de experiencia en un service blueprint y eso te sirve para gestionar el proyecto a futuro ¿vale? es decir yo cojo todo este mapa y empiezo a darme cuenta os voy a poner otra vez el ejemplo comparto pantalla con este ejemplo de estar por casa que os he hecho de la bicicleta del servicio Bici Zaragoza pues bueno el verlo todo aquí ¿no? esto es un ejemplo muy sencillito ¿no? pero esto te hace tomar darnos cuenta tomar conciencia de que tenemos que hacer una serie de actuaciones para poner en marcha este proyecto que necesitamos una plataforma web que necesitamos unas tarjetas que habrá que imprimirlas diseñarlas en algún lado y aquí yo no estoy poniendo pero como bien os decía Berta aquí podríamos tener una fila que hablará de los procesos de soporte que tiene que hacer la organización es decir la organización necesitará a nivel interno pues una serie de mecanismos de mantenimiento del servicio bueno una serie de bases de datos entonces de tal manera aquí vemos todas las cosas que tenemos que hacer y luego esto lo podemos vincular ya con subproyectos pues de aquí por ejemplo cae un proyecto que es la web cae un proyecto que es la aplicación cae un proyecto que es la compra o el diseño de esas bicicletas y luego cada proyecto de estos tendrá una temporalización como decías ¿no? ¡Yepa! Bueno aquí os pongo esta última diapositiva que tenía por ahí de que al final lo más relevante del mundo del diseño creo que son estas tres palabras la empatía que ha quedado bien representada yo creo con el ejemplo del vídeo que os he puesto del doctor la co-creación ¿no? la necesidad que tenemos de abordar los problemas con esta visión de distintas ópticas ¿no? ya no podemos diseñar los diseñadores solos en nuestro estudio sino que necesitamos contar con los usuarios y con otros profesionales y la importancia del prototipado ¿no? de que todo sea iterativo que sea iterativo en nuestro mapa de experiencia que sea iterativo cualquier cosa ¿no? todo está hoy en día en proceso constante de revisión estoy yendo y saliendo haciendo yo también estoy pasando de las diapositivas a aquí pero bueno vuelvo aquí ya que creo que ya no me quedan diapositivas yo creo que por eso me está también teniendo problemas no sé ¿me oyes? si yo te digo vale bueno pues yo no yo no puedo hacer nada con la herramienta así que vale pues ¿lo utilicéis también para iniciar levantes en el proyecto de tiempos? sí bueno lo que os decía un poquito te ayuda a eso a ver todas las gestiones que tienes que hacer para poner en marcha un proyecto pero luego cada proyecto de esos debería tener su propia gestión de tiempos ¿no? sí yo creo yo creo que ahí la Meli igual para vuestro proyecto es muy interesante lo que ha propuesto Carlos porque porque es muy interesante ver para un servicio de lavamanos desde donde cuando además igual probablemente no te paga el usuario final ¿no? sino que te paga el gobierno que instala el lavamanos y tal desde donde mapeas creo que es súper interesante ¿tienes algún aconsejo en eso Carlos? por un lado está dice los avances del proyecto podemos hablar de los avances del proyecto pero también podemos hablar de los propios tiempos del servicio es decir en algunas representaciones de servicios si ponéis en Google Service Blueprint lo pongo aquí en el chat Service Blueprint ¿vale? una de las primeras publicaciones que hay que es del 1984 describe cómo es el servicio del abrillantado de unos zapatos entonces en cada una de las etapas del abrillantado de unos zapatos de la limpieza de unos zapatos el autor va marcando el tiempo que el usuario estaría dispuesto a dedicar a cada una de esas acciones ¿vale? es decir cuánto tiempo estamos dispuestos o vemos razonable para esperar la entrada de una consulta médica cuánto tiempo pensamos como usuarios que sería el mínimo que deberíamos de tener con nuestra médico ¿vale? entonces también la capa temporal también puede ser otro elemento analizar en la experiencia del usuario ¿no? tanto en un momento de análisis para ver cómo son los tiempos actualmente en el servicio como de una manera proyectiva cuál sería el tiempo que sería o el tiempo más que el tiempo las franjas de tiempo más deseables para los usuarios Genial pues si no hay más preguntas que ya se ha visto que se estaba yendo la gente pues muchísimas gracias Carlos que ha estado súper bien la verdad es que creo que es un ejercicio que los proyectos se pueden beneficiar y creo que lo has explicado súper bien yo veo muchas de estas y creo que ha estado muy muy bien de verdad el contenido y el ejercicio dejarlo para los proyectos pues les toca a ellos decidir así que nada si quieres decir algo y nos despedimos nada pues muchas gracias a todos como desde una web se puede contactar a través de cualquier red social os dejo ahí en el chat la web muchas gracias que vaya muy bien vuestros proyectos y si os puedo echar una mano en cualquiera de los desafíos que tenéis en marcha ahora mismo pues ya sabéis me contactáis y lo hablamos espero que os sea útil súper útil mil gracias a todos seguimos por la tarde creo que en la tarde estaremos con los promotores así que seguimos gracias Carlos estamos cerca un abrazo hasta luego adiós nada gracias a todos por por asistir estamos en contacto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo